El Instituto de Acción Ciudadana ¿Por qué hacer, por qué llevar a cabo este convenio? Mira, en México hay un acuerdo de opiniones muy importante entre expertos y expertas en que hay un déficit democrático importante. Hay una democracia electoralista muy viciada de corrupción y de compra de votos y de acarreo de votantes como en Chiapas y hay a la vez un déficit de democracia participativa. O sea, la gente no participa en la decisión y en la delineación y en la evaluación de las autoridades, de las instituciones. Entonces, lo que este convenio intenta hacer es, a través del liderazgo de InfoDef, impulsar programas en donde grupos de ciudadanos organizados puedan interactuar con las delegaciones para evaluar lo bien o lo mal que está haciendo la delegación en proveer servicios públicos. Agua, alumbrado, barrido, limpieza, lo que sea. Los servicios básicos. Básicos, básicos que hacen a tu vida diaria y los ciudadanos organizados propongan mejoras a esos servicios públicos cuando un proveedor, por ejemplo, provee mal, se lo penalice o se lo despida y un proveedor que provee bien se lo premie. Esto lo iniciamos hace muchos años, esto no es nuevo. En Brasil o en Venezuela, antes de Chávez, comenzamos a trabajar en el 98 en municipios con el Banco Mundial, cuando yo trabajaba para el Banco Mundial. Y fíjate tú que esto era una cosa novedosa en los años 90, pero ya no lo debería ser. Sin embargo, dada la cultura política autoritaria que tiene México, debido a sus 80 años de partido único de Estado y de autoritarismo, esta democracia no se ha desarrollado y necesitas tener estos programas en donde el ciudadano se acerque a la delegación, adquiera un poco más de confianza en las instituciones y se ponga realmente a chambear, porque la sociedad civil tiene que chambear. No puede estar esperando de que el Estado le resuelva todo, porque esa visión paternalista del Estado, de que el Estado te resuelva la vida, corresponde a lo que había acá en los años 40, 50, ya no funciona. Así el planeta, ¿no? O sea, la sociedad civil tiene que hacerse cargo de su destino y tiene que comenzar a trabajar mano a mano con los delegados, con el señor Mancera y los políticos tienen que cambiar el chip también, ¿no? Y dejarse vigilar, dejarse... Eso es todo lo que InfoDF está promoviendo a través de la presencia de un servidor y del Instituto de Acción Ciudadana que yo presido honorariamente. Así que es un proceso que es un parto doloroso, de alguna manera, porque las culturas políticas tardan en cambiar. ¿Cuánto tiempo tú consideras que esto, que vamos a empezar a ver resultados en todo esto? Mira, no se puede predecir cuánto tiempo, pero ya llevamos cuántos años de supuesta competencia electoral que en su mayoría es sucia, ¿no?, por la compra de votos. Llevamos más de 20 años, ¿no?, 25, y seguimos un poco con la historia de un déficit de participación ciudadana. La buena noticia, porque quiero siempre recalcar, no nos queremos despertar a la mañana con solo malas noticias, tenemos una ley de participación ciudadana en el DF que en teoría permite todo esto, en teoría, pero lo que vamos a hacer nosotros a través del Instituto con InfoDF es cerrar la brecha entre la ley en los libros, la ley de participación ciudadana en los libros y la ley en la práctica. Vamos a tratar de acercar la práctica de la ley a lo que debería ser esa ley. El problema es este, mira, la mayoría de los contralores ciudadanos que hay hoy en la Ciudad de México son políticamente digitados, son puestos ahí por las facciones políticas que existen en esta ciudad. Todos están bajo algún tipo de prebenda política, y que entonces no hay realmente una sociedad civil genuina que premie y que castigue a las autoridades y a los funcionarios. Entonces, hay que cambiar un poco esa cultura política prebendaria y marchar hacia el siglo XXI. Todavía México está en el siglo XX en ese sentido. Tenemos que ya marchar hacia una democracia participativa y no solo electoralista. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿A través de tu instituto, pero también a través de la participación ciudadana? La formación de redes de sociedad civil es esencial, porque, claro, todos queremos ser caciques, todos queremos ser los jefes de lo que hacemos. Sin embargo, en la sociedad civil, para tener éxito, tiene que tener una red muy, muy amplia con alianzas internacionales, o sea, que una red de sociedad civil internacional en Europa esté aliada promoviendo, por ejemplo, refugios para mujeres que sufren abuso físico patrimonial en la Ciudad de México, en donde víctimas de la delincuencia organizada o de la corrupción política de Veracruz sean refugiadas en Europa. Tenemos que tratar de que a través de alianzas con la sociedad civil canadiense o estadounidense podamos elaborar programas de acceso a la información de las alcaldías, de las delegaciones del DF, pero a la vez, ¿qué hacer con esa información? Tenemos que generar mecanismos de auditorías, de presupuesto, pero eso no lo puede hacer solamente una organización de sociedad civil. Tiene que ser una red muy amplia y México ha tenido mucho progreso en su activismo de sociedad civil, pero es un activismo muy espasmódico. Marchas cuando suceden tragedias, pero no hay un monitoreo de una gran red de miles de organizaciones y constancia en la vigilancia diaria de cómo se provee el agua, de cómo se provee ese alumbrado. Tú tienes un vasto sector de la población del DF que no tiene acceso a agua. O sea, no, olvídate justicia, te estoy hablando de agua. Es un servicio básico. Básico, no es un derecho humano el acceso al agua. Entonces, lo que tratas de hacer es que a través de una presión de redes de sociedad civil, europeas y mexicanas, se pueda fomentar ese mayor acceso al agua, para que no tengan que andar esas pipas dando vueltas, vendiéndole el agua a gente pobre. Entonces, esas son cosas básicas que hacen a la democracia participativa. Ahora, tú como presidente de este instituto que estás, por supuesto, encargado y estás luchando, estás tratando de llevar, por otro lado, hablando localmente a nuestro sistema administrativo, por así decirlo, del Distrito Federal, ¿tú qué visión tienes a futuro? ¿A dónde crees que podemos llegar? ¿Crees que los ciudadanos estemos lo suficientemente conscientes y lo suficientemente preparados para en realidad llevar un cambio, llevar a nuestra Ciudad de México a otro lado diferente para que todo esto en realidad funcione? Mira, para que este proceso que yo te mencioné antes funcione, como dices tú, se tienen que conjugar tres cosas. Tiene que haber mayor autoestima del ciudadano y ciudadana mexicana. Hay muy baja autoestima y eso significa que el ciudadano y la ciudadana mexicana se tiene que juntar en redes y convencerse a sí mismo de que pueden actuar y de que actuar va a causar un impacto. Hemos estado en países donde hay mucha peor violencia que en México trabajando, mucha peor corrupción que en México y, sin embargo, la sociedad civil en lugares como Afganistán, mujeres, 50 mujeres con las cuales trabajábamos cuando yo trabajaba con las Naciones Unidas en Afganistán, se juntaban para asegurarse de que sus hijas puedan ir a la escuela en un ambiente donde había talibanes degollando a las hijas. O sea, date cuenta que México no puede estar peor que eso. O sea que aún así la sociedad civil puede reaccionar y trabajar para generar ese cambio en el acceso a servicios públicos básicos que son derechos humanos. Justicia, agua, alumbrado, electricidad, cosas muy básicas que hacen a esos 58 derechos humanos que México siempre celebra que ha firmado todos los convenios. Hay que ponerlos en la práctica. Y eso va a suceder. Y además tiene que haber una apertura de los dirigentes políticos. InfoDF tomó el primer paso ahora permitiendo este convenio. Hay que ver ahora si los delegados del DF, gente como Monreal o como Moctezuma, van a tomar el liderazgo y van a decir, bueno, sí, vamos a dejarnos vigilar y vamos a trabajar hacia adelante. Doctor Edgardo Buscaglia, presidente honorario del Instituto de Acción Ciudadana, muchas gracias. Felicidades. Te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Gracias. Mucho éxito y ahí estaremos muy al pendiente. Hasta la próxima.